Muy buenos días, niños y niñas. En este teatro vamos a presentar una historia que da mucho ejemplo. Cierto día, el granjero Miguel estaba con su hija Marta en la granja. Y le dijo, y le dejó una tarea. Le dijo, Marta, cuida bien de los animales, que ninguno se te vaya a escapar. Marta le dijo, sí, los voy a cuidar para que ninguno se escape. El padre le dijo, me voy a retirar, pero cuida bien de los animales. Se retiró el papá y Marta ahí se quedó jugando. Mientras jugaba le dio sueño y quedó un rato dormida. Mientras Marta dormía, los animales ya no estaban. Solo y se fueron quitando. Se fueron retirando. Pero no se había dado cuenta. Como a las tres de la tarde llegó su hermano, José le dijo, Marta, levántate, los animales no están. Marta, muy afligida, le dijo, y cómo va a ser capaz, si aquí estaban hace un momento. Entonces, le dijo, mira, no hay ningún animal aquí. Marta le dijo, ok, los voy a buscar, pero no le digas nada de esto a nuestro papá. Marta, bien asustado, los comenzó a buscar. Como no los veía, se puso muy triste. Los buscó, pero como no los encontró, seguía buscándolos, muy afligida. En todo eso llegó su papá y le dijo, Marta, los animales. Marta le dijo muy decepcionada, no están, pues, y le dijo el papá. ¿Por qué? Me descuidé, quedé dormida, pero no me di cuenta. Entonces, le dijo, los vamos a buscar. Entonces, se pusieron a buscarlos. Hallaron unos por unos hasta que los terminaron de encontrar todos. Luego, el papá de Marta, muy enojado, le dijo, ¿por qué dejaste de que los animales salieran? Marta, muy decepcionada, le dijo, me quedé dormida y no me di cuenta de que los animales no estaban. Y le dijo, levanta todos los animales y pongas agua, porque luego vas a ver tu castillo. Marta, cuando le dijo eso al papá, comenzó a levantar a todos los animales. Uno por uno y les dio agua. Luego, llegó el papá y le dijo, lo hiciste bien, pero, ¿por qué dejaste de que salieran? Marta le dijo, como ya te dije, quedé dormida y no me di cuenta. Entonces, el papá le dijo, cometiste un grave error al dormirte. Sabías la tarea que no te había dejado. Marta le dijo, perdón, no sabía que por eso iba a pasar muchas cosas. Entonces, ¿cómo vemos esta historia? Muchas veces así nos puede pasar a nosotros. Y si no teníamos cuidado, nos puede pasar también lo que le pasó a nosotros. Gracias y chup.